Colby Colvington vs Jorge Masvidal Una pelea que tuvo muchos sentimientos por detrás Una pelea que involucraba más que solo una siempre pelea Colby Colvington y Jorge Masvidal en un momento dicho de sus vidas Ambos compartieron prácticamente 10 años de amistad juntos Llegaron a vivir en la misma casa Básicamente fueron mejores amigos por 10 años Prácticamente hermanos La amistad duró mucho tiempo Masvidal ayudaría en esos años a mejorar el striking de Colby Colvington Colby Colvington ayudaría a mejorar la lucha y el defensa contra derribos de Masvidal Su amistad llegó a fragmentarse por disputas Se dice que Colby Colvington no llegó a pagarle a un entrenador Alguien que vio por Masvidal en sus primeros años Y que llegó a una discusión tan grave que literalmente tuvieron que expulsarlos a ambos Masvidal regresaría poco después ayudándose Y conversando con los mismos dueños del gimnasio American Top Team Pero Colby Colvington no sería el caso y este cambiaría de gimnasio La animosidad entre ambos duró mucho tiempo Y de hecho básicamente fue la razón por la cual este pay per view se vendió en prácticamente un millón Automáticamente desde que se anunció La pelea duró la totalidad de los 5 asaltos como muchos analistas lo estaban viendo Durante el primer asalto Masvidal y Colvington hicieron un asalto de estudio En el cual probaron varios golpes y Masvidal salió con la mayoría de los intercambios ganando Como todos lo estaban viendo Hasta que llegara un punto en el que Colvington logra poner la pelea contra la reja Meter un glitch a Masvidal en la reja y entonces lograron derribo Durante el segundo asalto Masvidal logró mantener la pelea más tiempo de pie Y fue el asalto más cerrado en toda la pelea Asalto que yo personalmente le hubiera dado a Masvidal Pero en el cual también hubo ciertos minutos de control de Colby Colvington Durante el tercer asalto la pelea llegó a un punto en el cual la actividad de Colby Colvington Llegó a ser tan grande y aprovechando su cardio que es prácticamente monstruoso Logró poner un stand-by a Masvidal contra la reja Colby Colvington derribó a Masvidal Logrando prácticamente un asalto entero de control en el piso Un asalto totalmente para Colby Colvington El cuarto asalto probablemente fue el asalto que más despertó a todas las personas Todos los que estábamos viendo sabíamos que prácticamente la pelea estaba haciendo la predicción de todos los analistas Masvidal tendría el control durante la pelea de pie pero no tan cerrado Y Colby Colvington tendría un total dominio en la lucha a ras de piso Después de quitarse el control de Colby Colvington establecido al inicio del cuarto asalto Masvidal logró una mano totalmente monstruosa Que mandó a Ciernes a sentarse a Colby Colvington poniéndolo en mal estado Lamentablemente para ese punto el increíble cardio de Colby Colvington seguía siendo prácticamente lo que lo sacaba adelante Y Masvidal había estado siendo quemado básicamente durante los tres asaltos anteriores No tenía la fuerza, no tenía el cardio para seguir golpeando Básicamente lanzaba combinaciones de un solo golpe buscando otra mano salvadora Pero lamentablemente Colby Colvington siguió en modo supervivencia durante el resto del asalto En un quinto asalto en el cual Colby Colvington decidió no jugársela más Al inicio del quinto asalto lo volvió a tumbar Teniendo un control sobre Masvidal en el cual intentó varias sumisiones A lo largo de toda la pelea Colby Colvington intentó someter a Masvidal por una neckrack Pero Masvidal al tener cierta experiencia evitando las sumisiones Y evitándose meter en los ganchos de Colby Colvington No se dejó ser controlado y no dejó ser sometido La pelea terminó siendo un 49-46 en la vista de muchos analistas Yo estoy totalmente de acuerdo Pero dame tu opinión, ¿qué es lo que viste en esta pelea? ¡Gracias!